Ya para todos está aquí Kay Candela Chicas Chicas un grito Buenos días Diego Kay Por su amor Has hecho Tal vez las mismas que de tonta Ya no tomas Y no fumas en reuniones Porque ya Dile Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a esa ni Que si como tú vuelves Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sin un corazón y sin sin amor no vuelve Pintando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Es que hace mucho tiempo que ya no te tengo Y una maldita inmensa me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Esta segunda parte va con muchísimo cariño Para todos ustedes De los mixbayanatos versionados a salsa Puedo beserte ahora Mi amor por todo Puedo robarte un beso Solo con la mirada Los escucho ¿Qué? ¿Qué hago yo si tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo si tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Dile, siento que te amo más Te voy, me puse a estar Pensando sin palabras Puesto a las palabras ¿Por qué te amas? ¿Por qué tú? Si tu otra persona a ti llegue O mentiras a cambiarle mi historia Yo te la tengo Escuchar La verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Todo en su vientre un inocente que dura Y no sabe que así Sin pecar Lo dejarán a mí Yo he decidido darme vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si a ese niño le arrebato el derecho Y al soñar De vivir De vivir Como yo Si te rindo la oportunidad Te imagino diciendo que no Pero si me marcho por otra la tarde Por siempre vas a extrañar mi amor Cuando me vaya a casar el padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar, me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar el padre dirá Que a los novios se pueden besar Ya no más mi amor, ya no Ay, no me gusta, no quiero escucharte No puedo confiarte, por darle todo Dile que no sé lo que a nadie se le hace Dile que soy triste y no voy a recízarme Aceptarlo solo porque estás arrepentido Dile que me quieres, porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar a un desencadio Por una mujer que ni siquiera me conoce Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentido Tú no querías hacerlo, que no fuese muy bebé La mente también me duele porque te eres mi vida Pero no está fácil lo que ya no se puede ver Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Su amor Es hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que la tonta hice por mí Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque ella te lo pidió Pero sí Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a esa Que si tu amor no vuelve Nunca conformarme con fotografías Me acercas en un arco con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista sin amor Y cuando las paredes son tantos recuerdos Me acercas con tu vida con tanto silencio Es que hace mucho tiempo que no me tengo Que una maleta invencia me robó mi sueño Tengo herido el dolor Y me salga la tensión Ya no puedo ser sin ti Tengo herido el dolor Oye, quiero ser la tonta Tengo herido el dolor Tengo herido el dolor Tengo herido el dolor Tengo herido el dolor Uy, oye, que rico